Al Maruchan le encantó la tina Buenos días Hoy día tengo mucho trabajo en la peluquería Pero tengo que ir a Providencia A comprar unas cosas Para poder trabajar en la tarde Así que tengo que ir ahora Y son las 11 y me voy a asar Pero voy mentalizada A ir muy rápido Y volver a ducharme Y estar en paz Ese es el plan Siempre rompen mi paradero Y le sacan el techo y todo Y ahora lo quemaron más encima Guatico Vine a pasear al Portal Lion Siempre me gusta ver Algunos cómics Y cosas kawaii Misión cumplida Aquí en Providencia Ahora de vuelta a casa Y tengo un ratito para almorzar Y después atender a la primera persona Que llega a la una Calzones amarillos para la suerte Un indispensable para este año nuevo Para los que preguntaban Aquí en este kiosco De Alta Freta del Red Store Ya hay merchandising de Camiruega Me hice un almuerzo rápido Esto era una taza de cuscús Que comí la mitad en realidad Porque cuscús sale mucho Le eché medio cubo de caldo de verduras Y esto es una mortadela vegana Que compré en un lugar que se llama Di Provena Que queda en los dos caracoles Arriba No sé en cuál de los dos edificios Pero pueden googlearlo Y les va a salir la dirección exacta Esta mortadela queda bacán En sándwich Con queso O cosas así Y queda muy muy rico Linda Quieren su comida Ya lo sé Pero es que me agullan tan lindo Hoy día haremos un super cambio de look Para Javiera Este es el antes Y yo creo que al tiro vamos a ver el después Cinco horas después Este es el resultado final De hecho las raíces se ven como azules En la cámara Tenemos raíces moradas Y pelo rosado y rojo Se ve muy hermoso Le echamos hola Plex Por eso está tan brillante Acabo de cachar Que había ahí una sección en YouTube De comentarios que posiblemente era spam Y habían muchísimos que no lo eran Y desde hay gente que siempre me comentan Así que si no les respondí Probablemente estaba su mensaje acá Pero ahora ya lo puse aceptado Qué raro Me cargó Ay, quedé con la espalda Pero hecha bolsa Tamita, ayúdame Tamita Venga Venga acá Hoy estuve cinco horas Parada Haciéndole el pelo a esta niña Y quedó muy bonito Pero quedé con la espalda Para la caga Y tengo mucha hambre Y ahora son las 10.20 Así que me voy a ir a hacer un sándwich Ay, voy a venir a descansar y dormir Porque Qué chapapa con ese pelo ¿Estás con los decotapes? Te los robaste Y los dejaste ahí para olerlos Solo porque estoy muy cansada Voy a comer el carbohidrato mundial Tengo un sándwich de queso con mortadela vegana Y esto es una sobra de quequito Que quedó ayer Que dejó mi amiga Karina Es la once que tomamos Ay, estoy tan cansada Nutella, ¿trajiste al ratón? Tráigalo 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 a su ratón Estuve arreglando un poco mi canal Le arreglé las secciones Ahora existe la sección Feli Glows Feli Holes Feli Hair Blog Semanales Vlogmas Feli Viajes Feli Mascotas Feli Colaboraciones Mira, ahí está mi amiga Le Carini Ella tiene un canal nuevo Solo tienen que buscarle Karini Y les va a salir su canal Y Feli Random Que hay muchos videos distintos Random Nutella y Maruchan Disfrutan la actividad de Mirar por la ventana juntos Y el Maruchan apenas se ve Porque es muy oscuro Oye, la Nutella que es fruta Como que le dijo Ya, adénchate Y ya todos los animalitos Se están comiendo Se ha acabado el día de hoy Ahora voy a editar un poco Mañana ya Es el penúltimo día del año Y eso es muy raro Se pasó tan rápido este año Hoy día creo que quedó súper corto Porque trabajé un montón Pero Bueno, mañana nos vamos a ver de nuevo Con más aventuras Porque ahí sí voy a salir De pie a Z a mitad Oh, mis manos están manchadas Por la tintura Maruchan también quiere venir a despedirse Chau Ah, qué bacán No No